porque bueno, yo tenía este dato de que ella estaba auto internada, hablé con ella a mitad de enero y me dijo, mira, ahora la verdad que quiero estar tranquila, no quiero que esto sea noticia la entendí obviamente, me dice, pero cuando yo salga de acá, te prometo que voy a LAM y cumplió y ese día vino y estaba acelerada un poco quería hablar mucho de la televisión pública, de todo lo que le había pasado porque ella había trabajado ahí, la defendía, la televisión pública, dijo que era la mejor del mundo y costó que entrara en el tema de su auto internación, que ella me había dicho, yo voy a hablar, voy a contar eso porque a vos te lo contó en privado, como largo y tendido sí, sí, cuando hablamos, sí, hablamos por teléfono bueno, yo tengo una relación con ella de hace muchos años y me dijo, mira, te pido por favor, ahora la verdad que no da bueno, y la verdad que era entendible, si la mina está tratando de hacerse un detox y sale en todos los medios, no está bueno sí, sí, quería tranquilidad básicamente pero me prometió y cumplió de venir y contarlo y bueno, y contó, bueno, eso es una parte de lo que contó pero es una auto internación porque acá en Argentina no te pueden internar por la fuerza salvo que sea judicializado entonces ella me dijo, yo venía bueno, viste que había tenido los choques yo venía medio mal me dijo eso, venía medio mal y bueno, me auto interné esa es la palabra, el lugar, ella no lo quiso decir está bien sí, está bien y parece que la pasó bien en general la gente que se interna contando lo que pasó antes de esa nota no lo de ayer puntualmente que ahora lo vamos a desarrollar la pasó bien, evidentemente hay gente que se interna y la pasa muy mal como contó Ana Paula Dutil no a todo el mundo le resulta de la misma manera el tratamiento no, no, porque Ana Paula lo contó hasta que encontrás el tratamiento en particular que te sirve a vos no es un genérico que le sirve a todos claro, o el profesional pero bueno, ahora pasan unos pocos días un mes y medio y pasa esto Ernestina viene arrastrando un montón de problemas de muchos años que la afectaron bueno, muchos los contó de ella, su padre desaparecido otras situaciones que le han ocurrido en la vida en la pandemia le hicimos muchas notas también por su restaurante lo contó Ernestina acá que fallecieron también sus dos de los cuatro socios que eran entonces tuvieron que suplir todo eso en pandemia cuando estaba por cerrar y fundir todo el mundo muchas cosas estresantes en la vida algunas muy privadas que Ernestina eligió no contarlas alguna vez me las contó y son muy delicadas pero bueno, es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento pero lo cierto es que ayer nuevamente terminó internada en el CEMIC nos llegó la noticia hoy ya está publicada en todos lados ayer cuando nos enteramos como, bueno, es invitada frecuente acá al programa y como decía Fer, yo la conozco hace veintipico de años también Ernestina, tenemos muy buena relación conocimos en Canal 7 hace 150 años la llamamos de la producción Dolores habló con Ernestina y ¿qué te dijo Dolores? ayer cuando la llamamos le comentamos que nos estaba llegando esta información de que estaba internada y Ernestina se reía eufóricamente y me decía que era mentira que no estaba internada que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia ella estaba muy bien y que no, que no estaba internada y me lo desmintió categóricamente se reía mucho claro como se le tomaba chiste que también podría ser le creímos ayer porque es el humor de Ernestina también que es muy irónica y a veces tiene humor negro y a veces se enoja cuando salen cosas que no quiere que se sepan que no le gustan y está bien he tenido aparte es respetable pues la salud mental sí, obvio he tenido muchos diálogos y como que a veces quiere que no se sepa lo que pasó porque le afecta profesionalmente a veces le pasan cosas y más de una vez me llamó para preguntarme si me había llegado algo de ella y yo le dije que no porque por ahí se persigue con que alguien le sacó una foto o la llamó en una situación que no me quiero enterar ni me corresponde y me dice vos me prometés que si hoy Ángelo en la rutina dicen algo de mí me avisás le digo sí porque estamos hablando de tu salud mental pero no sé qué o sea se pregunta si me llegó un video de ella a mí me llegaron un montón de veces yo se lo conté a Ernestina porque tengo confianza y nunca salieron obvio al aire distintas situaciones después sí se hicieron públicos todos los choques todos los golongues que tuvo cuando trasciende con denuncia policial eso ya nosotros no tenemos nada que ver en su momento pero bueno es algo que ya viene padeciendo hace mucho tiempo entre las cosas que tendría se habla de una fractura de húmero sí entre otras cosas que bueno las otras tienen que ver más con la salud mental y es por eso que está internada en el CEMIC y están pensando en trasladarla a otro lugar ¿me contaba Janina? disculpame me llegó un mensaje que la están pensando en trasladar a otro lugar en realidad no lo sé esto es de ayer el cuadro no está bueno está fracturada llegó con un delirio místico y con varias cosas más quizás esa respuesta que le dio a Dolores tenga que ver con eso porque Ernestina está trabajando en Uruguay estuvo en el verano allá tiene un proyecto de un laboratorio un amigo un acompañante no sé quién es porque tampoco sé llegó con ella al CEMIC quedó ahí y lo último que sé hay un hermetismo total el teléfono de ella está apagado la última vez que estuvo conectado fue ya a las 5 menos 20 a las 6 menos 20 de la tarde está apagado yo también intenté comunicarme y la gente que conozco en común con ella nadie me contestó entró al CEMIC y la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico y no sé si ese traslado ocurrió o no porque nadie te da información y hasta lo que yo sé no hay denuncia policial porque traté de averiguar y no encontré porque no hubo ningún problema con el cuadro que a mí me pasan debería haber denuncia policial generalmente en el CEMIC denuncian cuando pasan este tipo de cosas o el cuadro que me están contando que es bastante delicado ¿denuncia policial? para mí debería haber sí por lo que como entró y todo lo que pasó debería haber denuncia policial hablamos de la producción también con Federica hablamos de Federica y si Federica nos atendió el teléfono nos agradeció por comunicarnos con ella para chequear la información pero nos dijo que no quería decir nada al respecto porque no le corresponde sí a mí ayer me dijo que yo sepa no le pasó nada no sé si no sabía de verdad tienen poca relación también no yo creo que no debe saber porque están distanciadas hace mucho tiempo cosa que es pública y bueno no tienen cotidianeidad por decirlo de alguna manera así que bueno ojalá se mejore Ernestina le va a llevar un tiempo largo y otro de los temas que la quejaba es justamente lo que contaba Fernández que se había quedado sin trabajo acá en el país cuando pasó con la televisión pública que se levantaron un montón de programas ya estaba haciendo las mañanas de la televisión pública hace mucho tiempo de hecho hablábamos mucho porque yo veía el programa y me mandaba cosas que sí yo le comentaba otras que veía así que nada desearle lo mejor de Ernestina que la queremos mucho y es una gran gran profesión